Y toda la banda que nos acompaña, esta noche La música, las versiones del sonido, la sombra, pongan la atención Para toda la banda, Esquimilpa Nidalgo se llama, se titula ¡Respeta, sí! ¡Respeta, mi dono! Para la gente, el sonido es negro Escúchale, vamos a ver Y sí, para el muelas, está la banda Ya lo han llegado, un brazo Está la banda, la sombra, escúchale Se burla de mis penas, sabroso, para mi amiga la Barbie Cariño, me llenas de dolor ¡Respeta, mi dono! La sombra ¡Qué bonito baila Hidalgo, eh! ¡Qué bonito baila Hidalgo! Con la sombra, el llameque, el logro mix Y el cheroque no cantaba La sombra ¡Llegaron todos los reyes del maldito pinche imperio! Fue en la pasada La sombra ¡Eeeeh! ¡Cristia Mautiza! El sonido de infierno La sombra Producciones Más ¡Vamos a la infierno manía! ¡Cristian! ¡Llegaron todos los reyes del maldito pinche! Todos los reyes de Mataza, el campeche ¡Saronamuz, Muzvita! ¡Con aquí yo cuero pasa! ¡Chapulín! ¡Chillón de todo López Mamoro! ¡El Johnson va por la pilla! ¡Che de Guasun, Wichem Matrazaros! ¡Llegaron todos los reyes! ¡Llegaron todos los reyes del maldito pinche! ¡Llegaron todos los reyes del maldito pinche! ¡Llegaron todos los reyes del maldito pinche! Llegó el César, el César Chetaluca Siempre, siempre, si nosotros no nos mand podemos Son prosperas Que, 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 que San Baltaram Llegó la sombra papi Sabroso, pero si te guerreros yanquis Con la sombra otra vez, el famoso César La sombra, el famoso Toño TV La sombra, y de mi corazón Llegó a su pizarro, me llena de dolor Chiliribón y papaya, a la sombra Y la playera de Renata, nadie lo se apantalla Para el famoso 3 metros, el patrón, el huevo Lárbola tinta del famoso Pollo La sombra, y de mi corazón Para mi compadre Felipe La sombra, y de mi corazón Esa noche a todos los calaverudos La sombra Amor, respeta mi dolor Y la sombra Amor, respeta mi dolor Saludos a todos los billeteros La mano de Angelopo y la mano que huele bonito Y la sombra Y a peso a pura náutica del litro Para el laburto No que no llegaba siempre la sombra Como Chícaro La sombra La sombra Y de mi corazón Para mi amor la daxe Amor, se agarra de su presi La sombra Por qué sufrir, por qué llorar Si soñaron la sombra Ya empezó a tocar la organización EP 150 Yo se había de reportar para saludar al patróncito el güero El cachanco Cochinogo que ya salió Eso de chuletas al anizo de los hermanos Al anizo del sello de la casa siempre contigo papi La sombra Para los sabrosos chiquitines Que bonita rola amigos nuestros La música consagrada Las versiones De este sonido para ustedes Se llama respeta mi dolor